Y desde mi lindo San Martín, para todos los paisanos chileneros Echale ganas y puro Oaxacua Lerecoma Música Música Me recuerda paisano, no te detengas si alguien te critica Demuéstrale que tu puedes, porque para poder nacimos O que no mi comba Luis Manuel, y puro peras comba Jejeje Música 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 Música